¿Qué pasa con él? Lo primero que escucho fue un ruido muy fuerte y una explosión. Empezó a tener dolor de cabeza y después le dolía mucho el brazo porque no sabía qué había pasado. Y bueno, ahí se comentó que se tiraron al suelo, después ya vino una chica que estaba con la expedición del equipo y vio que tenía el brazo un poco mal. Y ya está, o sea que no fuera nada más. Sí, hablamos antes de que entraran, bueno, le operaron del brazo y bueno, estaba tranquilo porque sabía que tampoco, a ver, podía ser que hubiera algo dentro del brazo y tal, pero que no. Que era lo mínimo dentro de lo que podía haber pasado, pues era lo mínimo y estaba tranquilo. Y después cuando hablamos con él también, bueno, dijo que estuviéramos tranquilos, que no, que todo había ido bien y que no había nada, ningún problema.